¿Qué es la palabra del Señor? Habló Moisés al pueblo diciendo, Hoy se compromete el Señor a aceptar lo que tú le propones, que serás su propio pueblo como te prometió. Te guardarás todos sus preceptos, que Él te elevará en gloria, nombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho y que serás el pueblo santo del Señor, como ha dicho. Queridos hermanos, este es el famoso perit, es decir, la alianza. Aquí nos encontramos el compromiso primero nuestro, lo que nosotros proponemos. Y esta es la gracia de un Dios que nos ama, de un Dios que nos quiere, que nos pasa las manos. El libro del Deuteronomio en este capítulo nos habla de esto que es maravilloso, porque que cumpla sus mandatos y decretos guardándolos en el corazón y en el alma y cumplirlo de lo más profundo de nuestra vida, nos compromete a hacer el camino de Dios, a hacer el camino que Él quiere que nosotros lo asumamos para ser felices. La felicidad. Queridos hermanos, que la bendición del Señor hoy descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.